No soy chino, ni soy moro, ni tampoco africano, soy latino de raíz No soy paco, soy diabo, nací en las terras de fuego del sur del mi país Y cuando el sol calienta me dan ganas de beber mucho y que escoces Y si for de ser que ven, también bebo con orgullo porque soy buen portugués ¡Arriba! Y los bárbaros invasores que apaluen nuestras playas con sus damas olesas Somos la praga de los peores, solo gustamos de lo que es bueno, queremos chicas portuguesas Somos muy hospitaleiros, povo de brandos costumes, mas no nos tomem por patos Cuando a fuerza da pro torto y esto toca a unir, somos todos viriatos No soy paco, soy diabo, nací en las terras de fuego del sur del mi país No soy paco, soy diabo, nací en las terras de fuego del sur del mi país No soy paco, soy diabo, nací en las terras de fuego del sur del mi país No soy paco, soy diabo, nací en las terras de fuego del sur del mi país ¡Ale, ale, ale, vamos a la primera cuarta! ¡Ale, ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ile, ale! ¡Ah! ¡Ale! ¡Ah! Gracias por ver el video.